Vamos a darle inicio a este ciclo que empieza hoy, que se llama... Bueno, le pusimos diálogos, digamos, discursos... No, ya ni me acuerdo el nombre, ¿verdad? Porque la idea un poco era recuperar esta dinámica más interaccional y acotensimental, por eso también quizá lo que les piden tanto Vanina como Eugenio y Marcelo es, más allá de que estén los micrófonos silenciados, que puedan, bueno, verles las caras, ¿no? Para saber que hay alguien a quien uno le está hablando y que parece importante, digamos, para poder tener cualquier interacción, ¿no? Bueno, mi nombre es Belén Espos y junto con Eugenia Boito y Fabiana Martínez, en representación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencia y la Comunicación y del IESET y el CIPECO, es que pensamos, digamos, organizar este encuentro con el objeto de esto, ¿no? De poder vernos, de poder encontrarnos, de poder debatir sobre esta situación de nuestro presente, quizás no con un propósito o una pretensión de buscar recetas o cuestiones de rápida resolución, sino precisamente de poder profundizar algunas de las reflexiones que nos atraviesan en este momento. Ahora yo le voy a pasar la palabra a los moderadores, ellos van a explicar de nuevo la dinámica, por más que se la compartimos por medio del mail, y lo que quería decirles es que este es el primero, esperemos varios encuentros que vamos a seguir organizando con diferentes pensadores, y para lo cual también los quería invitar a los que están presentes hoy, a que si a ustedes se les ocurre de que hay algún pensador que amerita, a que los llamemos para ver si puede participar de esta instancia, toda sugerencia va a ser en buena hora, porque lo que queremos de alguna manera es poder recuperar las voces de muchas personas que están pensando hoy, digamos, y que no necesariamente están en los rincones consagrados del quehacer científico, ¿no? Entonces me parece que en eso es una invitación, ustedes tienen el mail del CIPECO, que es donde se han inscrito para poder participar de esta actividad, y si se les ocurre, digamos, y quieren sugerir a alguien, bueno, para nosotros va a ser un gusto poder contactarlo. Ahora les voy a pasar la palabra a Paula Torres y Julián Castro, que van a ser los moderadores de este primer encuentro, para que comenten un poco cómo es la actividad. Gracias. Bueno, hola a todos y a todas, con Julián vamos a estar moderando este primer ciclo, primero les queríamos comentar cuál va a ser la dinámica, hemos pensado en un primer momento en el que presentemos a nuestras invitadas y a nuestro invitado, y después largar con algunas preguntas que tienen que ver con la temática que nos junta en este momento, que nos junta entre comisas, que tiene que ver con la sensibilidad y la comunicación. Después va a haber un segundo momento en el que vamos a intentar recuperar con Julián las preguntas y comentarios que ustedes vayan haciendo en el chat, entonces, por eso también el requisito de lo que les hemos pedido es que tengan el micrófono apagado, porque este diálogo se está grabando, y para que ustedes puedan interactuar a través del chat, y nosotros después podamos hacer esas preguntas a nuestros invitados. Juli. Sí, acá, a mí me toca, yo soy Julián, me toca presentar a los que van a participar, a los miembros del conversatorio, dos son investigadoras de la Facultad de Comunicación, del CONICET, la doctora Eugenia Boito, que trabaja temas vinculados a estructura del sentir y estructura de la experiencia en clases subalterna de Córdoba, la doctora Vanina Papalini, que trabaja culturas terapéuticas y cuidado de sí, y el doctor Marcelo D'Amico, que trabaja sobre riesgo, sociedad de riesgo, y ellos van a ser los que tengan la palabra a partir de ahora. ¿Paulita? Bien, hemos pensado un primer momento para abrir este diálogo, y nos pareció que una buena manera de empezar era quizás recuperando de alguna manera lo más próximo, o lo más cercano, lo que tenía que ver con lo cotidiano. Bueno, entonces queríamos pedirles que nos vayan contando, una invitación a que nos vayan contando, dónde los encontró, dónde los agarró el confinamiento, y qué han estado haciendo, o sobre qué han andado rumiando desde entonces. Pueden ordenarse como ustedes gusten. ¿La pregunta es para nosotros tres o para todos? No, es la pregunta para ustedes tres. Bueno, el confinamiento me agarró con la suerte de no haber llegado a viajar a un congreso de comunicación en Colombia que se hacía el 16 de marzo, o sea que por un día logré no quedar en un aeropuerto. Y sí me encontró en mi casa. En algún momento, conversando con Eugenia por teléfono, le decía que quizás una de las cosas más duras del confinamiento fue que resultó intempestivo. No es que nos dijeron, miren, acomódense, tienen tres días para retirar las plantas de la oficina, para buscar sus papeles, para... No, le dijeron, listo, en tres horas nadie sale más, canté. Y ahí nos quedamos, ¿no? Como congelados. Y se lo comentaba, no porque mi situación particular fuera más o menos complicada, quizás sí, quizás hubiese hecho algunas otras cosas si hubiera tenido el tiempo, no hubiera traído a mi mamá conmigo, no sé, alguna de esas cuestiones que tienen que ver con los afectos, con mi mamá o mi tía. Pero también esto de tomarnos por sorpresa, ¿no? Este tomarnos por sorpresa que no nos da el tiempo de organizarnos, y que nos pone en un lugar que yo lo sentí así toda la cuarentena hasta ahora, en un lugar infantil, ¿no? En el lugar infantil de quien recibe la indicación de lo que tiene que hacer. Allá de que mi situación es bastante cómoda, vivo en una casa, tengo sol, tengo algo de verde, y tengo suficiente espacio para tirar una mantita y hacer ejercicios, tengo suficientes libros para no aburrirme jamás, que creo que nos pasa a muchos de nosotros, y tengo un salario todos los meses, que es más que lo que tienen muchos. Así que también por esa razón, cuando me dijeron, son clases virtuales, dije, sí, estamos cobrando, seguimos cobrando, ¿no? Y es una situación privilegiada en relación al resto. Así que lo menos que podemos hacer es dar todo lo que podemos dar en relación a esa tarea que se nos encomienda. Eso como para empezar con algo. Bueno, a mí me tomó la... ¿Se escucha bien? A mí me tomó el confinamiento, cuarentena, mal llamado cuarentena, vamos cumpliendo una, si sería cuarentena más o menos para... Me tomó en mi casa, básicamente, planificando muchas cosas para el año, y viendo cómo eso se empezaba a desmoronar, ¿no? No en un sentido de que esto resulta deprimente, sino que esto que decía Vanina, ¿no? Que fue tan rápido que uno no tuvo tiempo de dimensionar lo que iba a suceder, y tampoco entender para cuánto tiempo iba a ir esto. De todos modos, viendo lo que venía sucediendo en otros lugares de la Argentina, yo tengo un amigo que todos los miércoles, después de trabajar en la universidad, nos vamos a subar a comer, y él me decía que estaba muy preocupado, estamos hablando a fines de enero, porque en abril se iba a parar todo, previendo esto, ¿no? Entonces yo le digo, ¿por qué? Bueno, y estuvimos charlando de esto, y la verdad que, bueno, a mí me quedó muy grabado, y estaba esperando que en algún momento suceda, pero pensaba que iba a suceder recién en abril, no en marzo, ¿no? Y bueno, afortunadamente mis hijos viven a ocho cuadras de mi casa, por lo cual los puedo traer en el auto adentro de mi casa y tenerlos un par de días a la semana conmigo, y me cuesta muchísimo, sí, esta cuestión de la pantalla, de ver la gente a través de una pantalla, porque estoy muy acostumbrado al trabajo en la calle, a mi interacción permanente en las aulas, en los espacios de gestión también, y entonces es como que, bueno, ahí no podía evitar reflexionar acerca de lo que significa la cuestión del tiempo, ¿no? El tiempo que nosotros tenemos administrado, repartido lo laboral, en los afectos, en la cantidad de cosas, y pensando que nos vemos obligados a mantener la disciplina de estar encerrados, y eso también significa poder entrar en el cuerpo, en el cuero, digamos, de otros que, imagínense cuál es la dimensión del tiempo que puede tener un desocupado, ¿no? O la dimensión del tiempo que puede tener una persona que esto lo deja sin trabajo, sin posibilidades de poder sustentarse, básicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, lo primero que pensaba es que, bueno, que afortunadamente, quienes vivimos de un salario, en este caso salarios estatales, tenemos la posibilidad de sostenernos, pese a este tipo de contingencias y de riesgos que para nosotros están más o menos controlados, pero que hay una gran cantidad de la población, que es la que más me preocupa, que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, cuáles están siendo las consecuencias, ¿no? Y, bueno, de eso charlaremos seguramente enseguida. Buenas noches y un saludo muy grande a todos y todas. La verdad, con muchos, hace muchísimo tiempo que no los veo, o más que no los veo, no estoy cerca. Así que, bueno, realmente es difícil. Bueno, a mí, por TV, también por una pantalla, ¿no? De los viejos medios, accedí a la información que estábamos en aislamiento social preventivo y obligatorio. que, bueno, la verdad no pensé que iba a ser tanto tiempo, el tiempo es lo que se ha transformado sustantivamente para mí. Alcancé a traerme las plantas de la oficina, como incluyendo que no iba a haber tiempo de volver muy rápidamente a lo que ahora se llama antigua normalidad. Yo vivo en una casa, en una casa que era de mi abuela, tengo patio, tengo plantas, vivo con mi esposo y con muchos animales. Pero como hablábamos por teléfono con Anina, realmente cuando esto se planteó, mucha gente, y eso lo hemos visto, no pudo prepararse para lo que implica cuarentena, para lo que implica estar un tiempo finito a trabajar, para lo que implica no ir a la calle para gente que vive de la calle, con los diferentes sentidos de vivir de la calle. Entonces, la verdad, en términos de sensaciones y emociones, primero me quedé dura, como paralizada, y realmente he tenido momentos medio más desindustriales. Porque, digo, no puedo dejar de pensar de que a metros no más de donde uno está, las situaciones pueden ser muy complicadas. A metros, a unos cuadros para un lado, a unos cuadros para el otro. Y que, digamos, este confinamiento, simplemente o paradójicamente, como las imitaciones por ahí que estudiaba el Maxe hace unos años atrás, vino a ser difíciles situaciones que ya pasaban. O sea, vino a ser más crudo y a la vez difíciles situaciones que ya estaban. Pero bueno, me parece que a mí lo que me interpena es qué hago con eso, qué siento con eso, qué hacemos con eso. Pero bueno, para empezar. Paula, bueno, ahora pasamos a algunas preguntas. Les recuerdo a los participantes que en el chat pueden escribir preguntas y después las vamos a retomar al final de la charla. No al final, sino al medio. Y ese va a ser el final, digamos. No sé, Paulita, si querés preguntar algo. Sí. Bueno, a partir de estas primeras reflexiones que estaban haciendo los tres, me parece que hay como una referencia bastante marcada en relación al tiempo, en relación a la percepción del tiempo, y también a cómo estamos percibiendo al otro. Había una cuestión que con el Julio habíamos charlado, que era esta cuestión de qué es lo que nos aparece como nuevo acá, y qué es lo que no, y qué es lo que desaparece quizás de la escena. Entonces, también hemos pensado mucho en, bueno, toda esta batería de cosas y de información e incluso de producción intelectual que se viene dando en estos días. Y quizá hemos pensado en algunos temas que tienen que ver con lo que ustedes vienen trabajando en este último tiempo. Vanina, particularmente, en relación a la salud y a las prácticas de cuidado y a la cultura terapéutica. Eugenia, más vinculada a la ideología y a la sociosegregación y al uso de las tecnologías. Y Marcelo, como decía Julián, al riesgo, a la idea de riesgo, a la idea de peligro. Quizá queríamos este primer momento también que, si ustedes querían hacer alguna reflexión puntualmente sobre los temas que vienen trabajando y sí después plantear algunos ejes que nosotros hemos pensado como interesantes. Pero en este primer momento, si ustedes pueden o quieren compartir alguna reflexión puntualmente sobre los temas que están trabajando. Bueno, yo trabajo, como ustedes bien decían, algo así como una exploración sobre los estados de la sensibilidad de las personas que habitan en contexto de pobreza en nuestra ciudad desde hace algunas décadas, ¿no? Estamos trabajando sobre esto. Y hay como muchas escenas, digamos, que poderosamente me llaman la atención, ¿no? En estos cuarenta y pico días. Y voy a tomar algunas, yo antes salía todos los días dos veces por día por lo menos a pasear los perros. Que me parecía bueno, algo sumamente necesario y vital. Y a partir del aislamiento había personas en una esquina que digamos vivían de la calle. Gente que armaba en una bolsa y vendía choclos para los transeúntes, un venezolano que vendía tizas caseras, alguien que limpiaba vidrios, ¿no? Y al segundo día que pude salir a pasear el perro, porque después eso también estuvo prohibido, no solamente por bueno, por el control digamos planteado en términos de los organismos correspondientes, sino por el control social, horizontal, muy fuerte, nos animás, ¿no? A pasear los perros. Pero a los dos días de esas caseras no estaban más. Y el tema es ¿cuánta gente vive efectivamente de la calle y qué implica sentirse que te están diciendo todos los días a través de los medios quedate en casa, transformate en la barita, tenés muchas cosas para hacer, terminás un libro que no terminaste, cuando es una expresión muy fuerte de violencia de clase, ¿no? Porque ¿quién dice eso? Y aparte, si así fuese posible, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer algo? Son como dos cosas, ¿no? Primero, esa cosa de violencia de clase, de quédate en tu casa. Porque si vos no te quedás en tu casa es porque no querés. Lo que, como bien decía mi colega, es una absoluta mentira. Es una, es como una sensibilidad de clase que no se reconoce como tal, y que aparte culpabiliza al que no puede y también al que es. ¿Por qué no decir el no quiere? ¿Quién puede ser? Entonces, esa es una imagen, digamos, que me hacía como mucha fuerza de decir, antes de la cuarentena, antes del aislamiento, por ahí no veíamos a toda esta gente que vivía próximamente, digamos, en la calle. Antes ni ahora. Esto simplemente viene a enfatizar por ahí una sensibilidad que es preexistente, porque si no, no podríamos haber acertado tan fácilmente un aislamiento fácil como así. porque hoy también sabemos que hay muchísimas formas posibles, imaginables, facibles, de hacer algo con esta situación que ilusiona su cotidianeidad, que no hay una salida, que no hay un solo camino, ¿no? Pues por ahí, por eso. Bueno, no, un poco también enganchando con lo que decía Eugenia, yo en algún momento cuando hice mi trabajo sobre las inundaciones, trabajé parte de la cuestión del riesgo, pero hay una cosa que nunca está ausente que no hace falta nombrarlo en cualquier análisis sociológico, sociohistórico, que es la cuestión de las clases. Están ahí, a veces están más o menos ocultas, y lo que muestran es, bueno, la terrible desigualdad social que hay frente a determinados episodios que suceden en la vida cotidiana o que se plantean en términos estructurales. Entonces, en ese sentido lo que yo sentía era que cuando comienza a administrarse la forma en cómo nosotros tenemos que manejar nuestro tiempo, la capacidad que vamos a tener o no de movilizarnos y los permisos dentro de un espacio determinado, no dejaba de pensar que hay gente que está anclada ya en determinados lugares y que eso no es una cosa que lo sufre hoy, y por eso daba el ejemplo de un desocupado, pero podemos pensar en una persona que está presa, podemos pensar en una cantidad de cuestiones, pero también esos espacios sociales que nosotros llamamos villa, que en otros lugares se llaman favela y demás, son espacios de confinamiento social que además tienen riesgos que en otros lugares no están, digamos, ¿no? Riesgos y una regulación a partir del miedo que se construye socialmente, pero que el mayor constructor de ese miedo es el Estado, digo, no es que aceptamos fácilmente la matriz de Latinoamérica para manejar el sistema sanitario y el sistema social es una matriz militarizada, represiva, indudablemente. Entonces, esto ha llevado a que la única salida que hay ante un sistema sanitario devastado y a una inversión desigual en distintas áreas donde el Estado interviene es a que la única que queda como política y que además se aplaude es encerrarnos en nuestras propias casas porque no hay capacidad de control real en donde podamos tener una mínima libertad de movilizarnos en el espacio público, en el espacio social, en nuestro espacio laboral. Entonces, eso también habla, el Estado es un productor de riesgo, indudablemente, y en este caso, si pensamos que no hubiera sucedido lo mismo que Ecuador, por ejemplo, que hubiera pasado en Argentina con el sistema de salud, hay algunas ciudades que tienen cinco respiradores, hay algunas que no tienen ninguno. Entonces, primero se habla de personas que tienen 60, 65 años como población de riesgo, pero en realidad yo siempre me empecé a preguntar ¿qué pasa si esta pandemia entra de manera agresiva a los barrios populares donde hay cuerpos que no están cuidados, que se alimentan mal hace años, que no tienen vacunas, que no tienen... En fin. Y pensaba en todo eso y decía, bueno, en realidad esto puede llegar a ser una suerte de genocidio social porque es imposible trazar barreras sanitarias porque el Estado lo único que nos puede pedir es que no salgamos a la calle ahora. ¿Quiénes son los que tienen resto para no salir a la calle? Y también es una cuestión de clase, nuevamente. Podemos sostener riesgo porque tenemos una simetría social o un lugar que nos permite vivir de un salario o en algunos otros casos renta, lo que fuere, digamos. Pero incluso, y ahí también hay una cuestión interesante, es la sensación de igualdad solamente está en el miedo, en el miedo a todo el mundo a contagiarse. Ahora, los accesos no sabemos cómo van a ser en caso de que fuera esto, se hablaba en algún momento de que podía alcanzar un 60-70% de las poblaciones el nivel de contagio. Pero, bueno, vuelvo a lo mismo, digamos, no son los mismos los cuerpos que han sido castigados históricamente, que no tienen acceso a la salud, a la alimentación, y entonces, y a condiciones sanitarias pésimas. ¿Cómo hacés para hacer una cuarentena en una casa donde viven 10 personas en 40 metros cuadrados? Con un baño afuera. ¿Cómo hacés para lavarte las manos? ¿Cómo hacés si no podés comprar comida todos los días? Porque básicamente la comida la ganabas en la esquina del semáforo juntando cartones o haciendo la changa del día cortando pastos. Entonces, en ese sentido a mí me parece que esto visibiliza una cantidad de cosas, pero también hay una suerte de negación importante y que devela también otra cuestión que es interesante de ver, que el nivel de informalidad de la economía latinoamericana es enorme, digamos, que hay una gran cantidad de una suerte de clase media sostenida por el comercio y una cantidad de otros lugares que también viven en la informalidad y esto lo desnudó fuertemente. Así que me parece que ahí es donde nos ponemos a pensar que el éxito de esto en realidad de los sistemas capitalistas en la periferia tiene que ver con básicamente con la informalidad, la flexibilización y una suerte de explotación que a veces no se visibiliza porque no está institucionalizada nada más. Bueno, yo compartiendo todo lo que dijeron Eugenia y Marcelo, no voy a abundar sobre eso porque ellos lo hacen mejor que yo, pero sí me gustaría mirar otro costado más y es ¿qué es? ¿de qué nos estamos protegiendo? ¿y cómo nos estamos protegiendo? ¿cuál es la idea de salud que está detrás? ¿cuál es la idea de vida que está detrás? Hay cosas que son simples ¿qué sabemos de los virus? Que no se curan con antibióticos porque no son bacterias porque no son bichos ¿no? Si uno prende la tele en cualquier momento parece que estamos en guerra contra una especie de alien que es un bicho que tenemos que destruir y le vamos a ganar entre todos porque esto es una batalla primer problema esta metafórica de la guerra solo genera más violencia solo genera una mirada sobre el traidor que sale a pasear su perro sobre el enemigo que lo tengo que destruir sobre la delación y la violencia que no saco la meto entonces hay más violencia en las casas entonces hay un clima de violencia un clima de violencia que no tiene un enemigo claro si uno mira algunas otras maneras de enfocar la pandemia por ejemplo el de Suecia va a encontrar un concepto muy diferente que es de inmunidad colectiva ellos optaron por un camino que iba en otra dirección que no era la vía represiva de meter a la gente adentro confiaron en sus ciudadanos por cierto que sus ciudadanos están mucho mejor alimentados que los nuestros eso no se me escapa y que sus hospitales están mucho más equipados que los nuestros eso tampoco se me escapa pero el concepto es diferente es la idea de que hay que cuidarnos unos a otros y que debemos ser responsables por nosotros mismos y responsables en relación a un otro que es muy distinto que pensar una guerra pero también sabemos algo más de los virus y sabemos que el cuerpo genera sus propias defensas ¿qué cuerpo? el cuerpo bien alimentado y no hay problema la pobreza genera muy mala base para defenderse del virus por eso en América Latina y en África la letalidad del virus va a ser mayor ya es mayor ya les voy a dar un ejemplo pero además la propia cuarentena genera peores condiciones para resistir al virus porque comemos peor porque nos quitaron el sol que es otra fuente de inmunidad el sol genera vitaminas genera alegría nos quitaron la socialidad que genera alegría vivimos porque queremos vivir cuanto más nos deprimimos más abiertos estamos a enfermarnos menos defensas tenemos para curarnos por eso decía qué estamos pensando como salud y cuáles son las opciones que se están tomando quiénes son los epidemiólogos y qué saben de la salud porque con una mirada completamente biologicista del cuerpo digo la enfermedad tiene que ver con un cuerpo que no funciona como se debe la mirada es muy chiquita si nos pensamos como sujetos sociales afectivos la mirada se amplía un poco más si a un anciano miren les voy a dar dos ejemplos nada más he mirado noticias mucho todo este tiempo caso Saldán geriátrico casi todos los viejos del geriátrico enfermos uno de ellos se murió antes de llegar al hospital ni siquiera tenía síntomas la mayoría de estos ancianos murieron los de Saldán murieron un montón hace una semana dieron de alta en la clínica romagosa a una señora de 83 años con comorbilidades previas tenía hipertensión tenía problemas respiratorios pero la señora salió de la clínica agarrada de la mano de su hija cuéntenme si el aspecto afectivo no es una variable a tener en cuenta para pensar la salud veamos solamente en números lo que estaba diciendo Marcelo barrio 31 Buenos Aires ya está ya la pandemia está ahí los peores lugares imaginables en el sentido que hay hacinamiento no hay más que canillas por ahí ni siquiera hay agua dentro de las casas la condición de base de alimentación de las personas es muy mala y las posibilidades de pelear al virus son bastante pocas bien en dos o tres días tienen 130 130 contagiados y seis muertos eso significa una tasa de letalidad del 5% es más alta que en cualquier otro lugar las cifras que estamos viendo de la pandemia son cifras engañosas nos dan números absolutos eso no nos interesa lo que interesa ver es la relación de los que mueren en relación a los que se infectan eso la tasa de letalidad eso lo que nos está diciendo es a medida que nos vayamos infectando nos vamos a morir en un mayor nivel que en otros lugares en Italia la tasa de letalidad era muy alta porque había mucha cantidad de ancianos en Alemania fue muy baja y también había mucha cantidad de ancianos son preguntas interesantes ¿no? para hacerse ¿tiene que ver con la edad o con qué tiene que ver? ¿tiene que ver con números absolutos? claro en Brasil hay muchos más pero hay mucha más gente también ¿qué es lo que estamos leyendo? digo hay que poder mirar qué hay detrás de esas cifras que están contabilizando la vida y la muerte y hay que también poder pensar qué es lo que estamos protegiendo si en definitiva si en definitiva por lo menos el 70% de la población se va a enfermar y lo que estamos administrando es cuándo se enferma ¿no? porque la cuarentena significa darle tiempo al sistema sanitario a comprar respiradores y a prepararse hace un mes que tenemos los respiradores y los hospitales vacíos y lo que tenemos en un mes es gente cada vez peor alimentada porque no tiene plata para comer y porque las tarjetas y esas cosas que le dan no sirven para comprar vegetales en la cantidad que se necesitan lo que más se necesitan son verduras crudas para subir el sistema inmunológico cítricos vitamina D que es el sol y los tenemos encerrados afectos alegría para tener ganas de pelear cualquier cosa digo somos vida y la vida se hace fuerte cuando siente que tiene sentido si le vamos quitando los apoyos ¿qué nos va quedando? ¿por qué prolongar la cuarentena mucho más allá de lo necesario para equipar como se pudo tampoco es la gran maravilla el sistema de salud pero lo que se pudo ya está y ya está hace rato entonces si nos vamos a contagiar prácticamente todos ¿encerrarnos a todos es la mejor manera? ¿podemos pensar la salud de otra manera? ¿podemos pensar las consecuencias que tiene el encierro y la restricción de recursos en la gente que está peor que es el que vive al día el cuenta propista el que es el pequeño comerciante cada vez ven disminuir su calidad de vida y por lo tanto se van debilitando a la hora de recibir el virus van a estar peor y vamos a estar más tristes y más cansados y más agobiados ¿cómo estamos pensando la salud? ¿cómo se está pensando esto? yo decía al principio que la cuarentena nos llovió del cielo y no nos dejaron organizar imaginen el pequeño espacio universitario si nos daban una semana hacíamos firmas virtuales y la gente podía rendir porque podía haber actas porque había una firma digital registrada que hacía factible los exámenes uno se podía traer a su mamá o a su abuela podíamos recuperar las plantas podíamos sacar el stock si sos comerciante sacar el stock que tenés llevarlo venderlo hacer algo no nos dieron tiempo de hacer nada una posibilidad es tratarnos como a niños y darnos órdenes otra es tratarnos como sujetos responsables que podemos entender darnos información clara y prepararnos darnos la posibilidad de estar preparados para esto pero eso no se sostiene con una metáfora de guerra entonces el punto de arranque y la forma en que lo planteamos es sumamente complicada para sostener esto que ya no es una cuarentena porque es mucho más larga y entonces se está empezando a desmembrar sola y de la peor manera de manera caótica y con una idea de base de que esto es una pelea y que el otro en algún sentido me pone en peligro a mí por lo tanto es mi enemigo entonces estamos en una situación súper complicada para enfrentar lo que se viene ahora que es la etapa de contagio porque la pandemia todavía no empezó recién está empezando recién ahora un mes y pico después de que estamos en aislamiento la pandemia va a empezar después hago otro comentario pero es muy gracioso que hay un libro ya sobre lo que va a ser la vida en la Argentina después de la pandemia yo no sé cómo hay pensadores que ya pueden pensar después de la pandemia porque todavía ni la pasamos pero yo ya saben lo que va a venir después la intelectualidad argentina es para ellos me acordaba Bañina en este planteo que hacía de la desconfianza ¿no? es infernal el miedo al otro y eso también es una forma de estrangulamiento social en el sentido en que las relaciones sociales pasan por una vigilancia de los movimientos del otro por un miedo al otro y eso es tremendo digamos hay que ver cuáles son los niveles hasta dónde se agudiza y se llega a un extremo eso desde bueno de esta amenaza a algunos médicos algún personal de salud a la locura que sucedió en Estados Unidos al inicio de esto no sé si se recuerdan que subió el número de venta de armas liquidaron los stocks de armas porque no comprar armas me hacía acordar a las series de zombies digamos parecía eso Juli hola no he escuchado que dos de los que hablaron recién hacen mucho hincapié en la en la cuestión de la clase y las las posibilidades que le ha que le ha brindado de manera diferente a una clase con respecto a otra respecto a la capacidad de cumplir la cuarentena yo me quería preguntar sobre todo a a Eugenia digamos que es la que yo más conozco y trabaja sobre todos estos temas sobre qué estructura de la experiencia se podría decir que descansa este planteo digamos militarizado con respecto al virus yo como decía antes me parece que esta situación lo que vino a hacer es mostrar ciertas formas de de estar juntos y estar separados que ya venían tramando en la manera de vivir en nuestra sociedad cordobesa por ejemplo ¿no? entonces digamos que ya hace varias décadas que no estamos juntos ¿no? sino que se han se ha fragmentado nuestro escenario urbano nuestra vida nuestra interacción con otros como un islote entonces ni no sabemos lo que pasa ni nos imaginamos ni ni vemos ni oímos porque está lejos ¿no? yo pensaba esto con relación a lo que implica la cuarentena en las cárceles y todo lo que surgió con relación a eso con los pedidos de poder pasar la cuarentena en condiciones que garanticen algún nivel de salubridad porque ¿quién es un preso? ¿es un absoluto otro ahora o venía siendo absolutamente un otro desde antes? ¿no? entonces me parece que hay como un una una tierra en la cual ancla más este aterriza o se inscribe esa decisión de guardarnos cada uno en su casa ¿no? es absolutamente factible fue absolutamente viable y ahora como bien dice Vanine me parece que se desarma de manera caótica entonces digo me parece que que el miedo ya estaba desde antes que ahora esta idea de guerra como lógica y manera de garantizar mi posibilidad de estar vivo en mi idea de vida también bastante fanática que también estaba de antes y que ahora digamos lo terrible es esa idea de que bueno no sabemos por dónde va a aparecer eso que no vemos entonces a ver si uno de ahora en más se ponga a pensar que uno puede llegar a contagiar de algo mortal a una persona próxima con este miedo así no es lo que teníamos digamos y ahora digamos por eso hay que hacer algo porque no podemos estar habitados por el miedo porque el miedo no solamente paraliza sino que nos transforma en una especie de círculo de encierro cada vez más chico toda la reflexión sobre el cuerpo y los movimientos que ahora estamos teniendo es absolutamente novedosa y es una especie de presión sobre el propio cuerpo entonces me parece que ahí hay un tremendo campo de batalla también para ver cómo queremos vivir en este sentido qué tipo de vida queremos tener cómo queremos vincularnos con nuestro cuerpo cómo queremos vincularnos con los otros porque bueno estaba viendo imágenes de cómo Italia se prepara para la playa italiana para el verano son como espacios encerrados o cómo en Las Vegas duermen las personas en situación de calle hoy manteniendo la distancia social entonces ¿esto qué es? pero digo esto lo que cada vez se acerca más a nuestro cuerpo como el espacio donde podemos habitar el habitar posible y deseable lo inscribe me parece en un largo proceso a partir del cual nos vamos separando uno de nosotros y entonces en ese sentido para mí lo que se trata de recuperar digamos como bien decía varía de qué manera que vamos a vivir como un tema que un conjunto de expertos que son al final los que terminan tomando las restricciones por lo menos así se plantea porque digo hay hay un poder porque hay uno que no no está individualmente solamente una parte hay otro que está de feria hay un poder que escucha lo que dicen expertos desde un modelo médico hegemónico en el siglo XXI entonces digo lo que nos pasa no es no tiene que ver solamente con eso entonces este bueno me parece que lo que está en el debate es este qué clase de vida estamos pensando en el centro de nuestra vida de nuestra vida con otros sabiendo que como decía antes hemos puesto muchas barreras por relación al nuestro o sea estamos muy separados de diferentes maneras ¿no? bueno eso es un desafío eso es algo que no que no lo vimos antes lo vemos ahora digamos y bueno lo último que quería decir es que me parece tremendamente fuerte lo que ha pasado con relación con los con los precios que han pedido este poder transitar esta situación dolorosa y difícil en mejores condiciones porque quedó muy claro mucho más claro que antes lo que ya antes estaba ¿no? que estar preso no es una condición posible sino que ontológicamente son otros como son otros pobres como son otros la cantidad de otros con los cuales en el que se diría lo que vino a decir es lo mejor que puedes hacer para mí es mantenerte lejos y cuidarte vos porque lejos y cuidado vos no se satura los hospitales los comienzas yo estaba pensando en lo que decía Eugenia y pensaba cuáles son las consecuencias de vivir la pandemia como un estado de excepción ¿no? y esta especie de de permisos otorgados a ciertos grupos políticos pero sobre todo a ciertos grupos de expertos ¿no? el estado de excepción hace válido casi todo ¿no? la guerra es un estado de excepción y en este estado de excepción mandan los epidemiólogos y el reclamo no sé si uno mira por ejemplo los medios hegemónicos es que los epidemiólogos estén compensados por los economistas o sea salimos de una tecnocracia para entrar en la otra ¿no? cambiando de tipo de experto pero nadie se pregunta ¿qué es este hacer vivir? ¿no? nunca Foucault fue más útil que en estos tiempos este hacer vivir pero ni siquiera nos dejan morir ¿no? porque uno no puede optar por por una vida que dice bueno a lo mejor yo tengo cierta edad y defino que que la vida lejos de mis aspectos no me interesa entonces decido correr el riesgo a enfermarme y eventualmente a morirme y lo decido y con tal de que no contagie a nadie podría ser mi decisión pero eso también me está impedido el estado de excepción revela lo que ya estaba pero en la excepción parece que es efecto de la situación y se convierte en la excusa perfecta para todo para todo y para todos se convierte en la excusa perfecta para nuestro propio autoritarismo ¿no? que sale en cada vecino que tenemos a nuestro alrededor lo descubrimos que que había que había un policía en cada en cada uno de los que está alrededor nuestro que nos nos señalan porque usamos o porque no usamos el barbijo empezamos a a encontrar que tenemos unas paranoias así impresionantes bastante alentadas por los medios una amiga vino y me dejó en la puerta una cosa y se alejó corriendo y me dice no porque no sé qué tengo que sacarme las zapatillas para entrar en tu casa y le digo escúchame ¿qué chance real hay de que vos hayas pisado un escupitajo te saques la zapatilla y la chupes porque solamente de esa manera te contagiarías por la suela de la zapatilla qué chance real hay y andamos persiguiendo al mundo con lavandina miren cómo quedó Belén pobrecita digo basta de lavandina basta de lavandina la lavandina en ciertas en ciertas concentraciones intoxica también digo ¿qué es lo que estamos cuidando? por eso la pregunta al principio ¿qué es lo que estamos cuidando? ¿y para qué son estas prevenciones? en algún momento carecen de sentido ya no sabemos qué es entramos como una especie de locura colectiva en una insania colectiva que también puede desencadenar en más muertes de hecho la violencia doméstica lo prueba pero podría todavía ser peor digo esto está trayendo una serie de desequilibrios porque no es solamente estar solo es estar solo en una realidad que no siempre es cómoda la gente que tiene como patio de la casa de la calle porque su casa es muy pequeña ahora tiene que quedarse en ese lugar ese hueco que tiene para vivir la gente que está sola y que necesita socializar porque de esa manera vive ahora está sola completamente sola la gente que está en condiciones de encierro como decía Eugenia recién de los presos le quitan eso único que era la visita semanal y están en una situación en la que quedarse y exponerse al virus que traen sus carceleros porque el virus viene de afuera no viene de adentro de la cárcel los pone como en primera línea porque las cárceles están asignadas ustedes saben también eso que en una cárcel que tiene una capacidad para 1500 personas hay 2400 y así hay un lugar donde hay asignamiento es en las cárceles entonces el momento en que el virus entre allí se va a esparcir por todos lados y las condiciones de vida no son las más saludables tampoco con lo cual tenemos ahí una población que también es vulnerable pero a quien le importa el preso a nadie le importa el preso o la presa salvo que sea vudú que en ese caso lo preservamos y se va a su casita tranquilo en fin es muy extraña la idea de qué se persigue qué se castiga en esta sociedad se castiga al que sale pero no se castiga en otros actos el que está preso está bien pero el que está afuera y me cobra la leche siete veces su valor ese no pasa nada es una sociedad donde la noción de justicia es extraña es como mínimo extraña y donde nuestra reacción frente a cualquier inseguridad siempre parece ser por la vía autoritaria yo pensaba mucho estos días Argentina siempre termina aún en democracia cayendo en vías autoritarias de resolución de los problemas es como que no podemos encontrar un equilibrio o vamos del SFF o vamos a te controlo todo y no tenés derecho sobre nada ni sobre tus decisiones y ese autoritarismo extremo que no es que estoy diciendo que todo lo que se hace sea autoritario y esté mal es una instancia donde efectivamente hace falta cierta dirección después podemos discutir si la dirección está correcta pero hay otras cosas que sí podrían ser mucho más abiertas mucho más flexibles entonces vamos de un polo al otro sin un criterio sin solución de continuidad digo a mí el estado de la excepción que no se dice estado de sitio pero de hecho lo es de hecho es un estado de sitio digo es una ciudad militarizada salen a la calle está lleno de policías te piden te piden te preguntan a dónde vas con quién vas podés o no podés ciertas cosas digo realmente estamos muy cerca de un estado de sitio los comercios pueden abrir horarios reducidos hay zonas blancas hay cordones mírenlo no hay mucha duda hay barrios que se cierran hay barrios que se abren quizá bueno muchos sean bastante jóvenes pero algunos vivimos bajo dictaduras y sabemos que la diferencia no es mucha con esto que estamos viviendo ahora que esto va a pasar esto es lo bueno realmente no se va a quedar para siempre pero son prácticas que son peligrosas que es peligroso esto sea visto como la buena forma de hacer las cosas y que los que mandan sean los expertos porque los expertos tienen una mirada muy sesgada de lo que las personas necesitan o lo que es bueno tienen una mirada muy sesgada insistía en los epidemiólogos pero no dejaría pensar también en los economistas que es lo que los economistas están diciendo que salgamos de la cuarentena porque los economistas le ganan la pulseada a los epidemiólogos también puede ser un problema Justo estaba pensando en varias cosas pero digo antes de que se me vaya la idea esto nos hace visibilizar las nociones de humanidad limitada que tenemos digo el humano es uno y no otro como decía Eugenia respecto a la pobreza y de los presos concretamente yo cada vez que aparecen este tipo de cuestiones como se dio si llega a entrar la pandemia dentro de una cárcel es terrible lo que puede llegar a suceder como si entre en un barrio que tiene un alto nivel de hacinamiento y que tiene muy mala alimentación la gente que vive allí entonces en un caso y en el otro estas medidas solo son viables para ciertas clases sociales y no para otras esta es la realidad entonces a ver ¿por qué digo esto? dos o tres cuestiones que son casi anecdóticas un albañil que estaba trabajando cuando recién se había alargado de lo cual vivía su familia lo denunciaron y no pudo seguir trabajando que iba a un lugar digamos y tampoco iba a contagiar a nadie de su casa a la obra una pequeña obra tipo cuanta propista los presos que piden salir no no pueden salir porque están presos se van a pasear a su casa no es presión domiciliaria pero para otros no es presión domiciliaria para otros que son presos VIP por decirlo de alguna manera la historia es otra ¿no? entonces ahí hay una cuestión de que en el trasfondo de los que están pensando que los presos no tienen que salir y que se mueran y que se mueran está la idea de que están a favor de la pena de muerte básicamente y los otros la cuestión es si no llegaste meritocráticamente a determinado nivel económico jodete te morís en el barrio donde sea pero para acá no vengas porque me infectás digamos esa lógica me parece que hay una nos hace sacar la parte más miserable de la humanidad en el mundo esta ¿no? y por otro lado hay una regulación terrible del miedo por parte de los medios de comunicación que se asocia también a a la política militarizada de los gobiernos precarios digo gobiernos precarios porque tienen un sistema sanitario que estalla muy fácilmente y han implementado medidas que son bastante autoritarias en cuanto a existir lo que no quedemos en otras casas y lo que hacen los medios es mostrarte claro te muestran la montaña de muertos en Italia o lo que pasó en España o lo que pasó en Ecuador y eso opera como miedo si vos salís a la calle te va a pasar esto ¿no? y es muy parecido en esto en términos simbólicos a lo que sucedía en las dictadurias en lo que sucedía en las lógicas autoritarias entonces la cuestión del miedo y replantearnos qué pasa en la sociedad con respecto a la humanidad digamos qué es lo que está operando detrás me parece que ese es un punto central que esto nos hace tiene que hacer reflexionar digo de manera reflexiva en el sentido de ponernos contra el espejo ¿no? y rebotar nuestra imagen miserable que tenemos como sociedad ¿por qué esos comportamientos se repiten en uno y otro lugar? ¿por qué es tan fácil que un ciudadano en cuestión de segundos se convierte en un policía? ¿no? da cuenta de una situación bastante miserable me parece y bueno los medios refuerzan esos modelos están al servicio de esa lógica también es bastante preocupante hasta un poco de miedo digamos ¿no? Si les parece me voy a tomar un atrevimiento si Julián me lo permite porque lo que estaba por preguntar también tiene que ver con lo que estoy viendo que están preguntando en el chat y para seguir trabajando y charlando sobre esto de las prácticas de cuidado una de las cuestiones que observaba es incluso etimológicamente cómo la palabra cuidar tiene que ver con la vigilancia ¿no? porque comparte la misma raíz que la idea de conducir y de gestionar y de esto de procurar vigilancia para alguien que necesita asistencia ¿no? Entonces por un lado Vanina Marce Euge les quería preguntar ¿qué implica pensar las tareas de cuidado solamente o únicamente o mayormente desde una cuestión de vigilancia y voy a tratar de sumar acá la pregunta de Belén que dice lo siguiente Vanina focalizó en otras visiones en torno a la salud que son impensadas en este modelo médico hegemónico y que se profundizaron en la pandemia a través de la construcción de datos duros como lugar para interpretar lo real ¿cuáles son los desafíos de las ciencias sociales para pensar la salud colectiva y en la misma línea hay otra pregunta de Mónica Magali que dice ¿podemos pensar la salud de otra manera? Sí podemos Entonces por un lado eso ¿qué implica pensarla solamente como tarea de vigilancia y cuáles son estos desafíos o estas otras formas de pensar la salud? Bueno la respuesta es medio larga pero trataré de sintetizarla el paradigma de la medicina es un paradigma que se llama biomédico es decir que la base científica es la biología la medicina que parece la gran ciencia en realidad es una profesión la profesión del médico es sanar pero el que hace la investigación la ciencia básica es el biólogo no es el médico ¿no? el médico trabaja sobre casos es otra cuestión digo porque también de pronto los médicos se convierten en una especie de santos y el color blanco el guardapolvo tiene también su papel ahí a jugar pero lo cierto es que hay gente que trabaja con cuerpos y que está más cerca de una hermenéutica que de una ciencia dura pero lo dejo a un lado eso que es para otra discusión esa concepción de la medicina piensa al cuerpo como al sujeto como una relación entre un cuerpo y una mente ¿no? tenemos un cuerpo bióxico social tenemos una mente un cuerpo y somos seres sociales pero a la hora de la hora somos un cuerpo somos un individuo de una especie y nuestra vida tiene que ver con el funcionamiento adecuado de nuestros órganos y sistemas es una mirada cuando tratan de pensar la dimensión afectiva desde ese mismo paradigma lo asocian a la mente y la mente tiene que ver con el cuerpo en tanto se establecen relaciones químicas entonces si estás feliz es porque te subieron los niveles de dopamina esa es una explicación médica de la felicidad que no se parece en nada a lo que cualquiera de nosotros experimenta como felicidad concibe como felicidad etc entonces el cuerpo es tomado individualmente ¿no? un individuo de una especie un cuerpo humano es un individuo de una especie es tomado individualmente y se considera que está vivo que está muerto que está enfermo que está sano por algo que está dentro de su cuerpo como máximo por malos funcionamientos que tienen que ver con el cuerpo mismo o con un agente externo el agente externo el virus la bacteria un accidente un traumatismo algo que viene de afuera y lo rompe de alguna manera esto estoy simplificando un montón hay otros paradigmas médicos sorpresa la medicina no es una ciencia tan vieja hay otros paradigmas hay la medicina tradicional china tiene como 3.000 años más que la medicina occidental la ayurveda también las medicinas americanas la maya la medicina andina si quieren la argentina la mapuche son todos sistemas médicos que parten de una concepción que llamamos holística del sujeto no está pensado como un cuerpo separado sino como un sujeto en relación con otros sujetos y con la naturaleza y en armonía con todo esto entonces desde esa perspectiva uno no cura un cuerpo uno mira el conjunto de desequilibrios que dan que dan como resultado la enfermedad entonces estos otros paradigmas tienen lo que se llama otra etiología de la enfermedad piensan que la enfermedad está causada por otras cosas que no es simplemente un virus o una bacteria la idea es no se enferma el que está en contacto con un virus o con una bacteria sino que se enferma y que tiene condiciones para quedar afectado por ese virus o bacteria eso explica por qué hay médicos que están en contacto con el virus y no se enferman y médicos que están en contacto con el virus y sí se enferman la idea es que no es tan mecánico no es directo sino que hay otro conjunto de condiciones que tiene que ver con eso si uno piensa no estoy pensando en ningún paradigma en particular pero si uno piensa que la salud es resultado de un conjunto de condiciones entonces no se preocupa solamente o no principalmente de que no te llegue el virus sino de que cuando te llegue tu cuerpo y tu condición general estén mejor para que no te afecten que es distinto y en estos esquemas que son más holísticos la relación con los demás la cuestión afectiva la alimentación en todos estos sistemas médicos holísticos la alimentación es clave la relación con la naturaleza la exposición al sol la actividad física pero no la actividad física como media hora de fitness la actividad física como una vida activa como una vida con sentido y como una vida en relación como una vida que no es sentada frente a una pantalla en esta civilización que tenemos esos paradigmas son aplicables no se pueden trasladar al 100% porque tenemos otra vida ¿no? esta es la medicina para esta vida esta es la medicina para tomarte un analgésico e irte a trabajar igual no para tomarte un té durante 3 semanas y ir haciendo el proceso de curarte entonces esta medicina viene para esta sociedad pero esta sociedad también nos enferma y la medicina y esta medicina no alcanza a curar porque es parte de los males que nos afectan entonces pensar desde otro punto de vista la salud es pensar el conjunto de la vida desde otro lugar y pensar a los sujetos desde otro lugar pensar eso que dejar a un abuelo aislado que en 40 días lo único que tuvo es a la hija o el hijo que le dejaba la bolsita a una cuadra y se iba digo eso lo debilita eso lo pone en una condición de extrema debilidad y no debería quitarse para dar otro ejemplo ahí en Suiza creo que fue permitieron que los nietos se reencontraran con los abuelos porque llegaron a esta conclusión que para para esos esas personas mayores perder los afectos es perder el sentido de la vida y para qué para qué quieren un cuerpo que dure o se trata de un cuerpo que viva se trata de una persona no de un cuerpo que vive y que decide que prefiere el abrazo de su nieto y correr el riesgo y quizá ni siquiera pase nada porque recién hablaban de las etimologías de las palabras la etimología de curar tiene que ver con ahora no tengo los papeles acá no, pero tiene que ver con una acción objetiva sobre algo la actividad de sanar tiene que ver con dos sujetos en relación cuando hay un alguien que me cuida que me quiere y que está pendiente de darme el té de taparme de hacerme un mimo en la cabeza me sano hay muchísimos casos en que los médicos hablan de remisión espontánea de la enfermedad ¿qué quiere decir eso? que la persona se sanó sola se sanó sola o se sanó porque había a su alrededor amor cuidado sentido de la vida ¿cómo nos sanamos? ¿cómo nos enfermamos? todos nos enfermamos en una familia puede haber tres hijos y los tres tienen diferente personalidad y los tres tienen distinta probabilidad de enfermarse dos personas pueden pasar por las mismas cosas y ser afectadas de manera diferente la afección tiene que ver con el afecto ¿no? y lo que nos afecta también es lo que nos emociona lo que nos alegra lo que comemos el perfume de una flor o los pájaros en el fondo de la casa o el sentir constantemente el ruido del tren porque vivimos abajo del puente todo nos afecta entonces la mirada sobre la salud necesita ampliarse sobre todo en esta pandemia sobre todo en esta pandemia porque es un virus y lo único que nos defiende del virus es nuestro sistema inmunológico es decir todo aquello que traemos con nosotros que nos hace ser fuertes frente a la enfermedad y estar aislados tampoco parece la mejor manera de hacernos fuertes frente a la enfermedad No sé si quieren decir algo Eugenia o Marcelo Reafirmar lo último que decía Bañina me parece que y responder a una pregunta que sí seguramente si no hubiéramos tomado las medidas no me acuerdo quién era que hacía en el chat si no hubiéramos tomado las medidas de aislamiento de manera temprana hubiera crecido más rápidamente los niveles de contagio y seguramente algunas muertes pero eso es el mismo presidente de la nación al momento de tomar la decisión lo que dice nosotros no estamos atacando el virus concretamente lo que estamos haciendo es aumentar la capacidad de espera para preparar mejor el sistema sanitario básicamente es eso no hay mucha ciencia no es que se va a ir además estamos en invierno por lo cual eso ya estamos casi en invierno por lo cual eso implica que va a correr más fácilmente que en febrero marzo pero sería muy distinto el sistema de salud argentino seguramente si hubiera más médicos generalistas que médicos clínicos yo me acuerdo que la primera vez que caía en mano de un médico generalista decía ¿qué me dice este tipo? me empezó a preguntar qué hacía yo qué tenía alrededor con quién me relacionaba y yo ¿qué te importa? era la reacción que tenía porque uno está acostumbrado a la lógica de la semiología digamos del médico semiólogo que ante un determinado efecto de un síntoma receta un remedio para atacar biológicamente una bacteria o lo que fuera digamos esa idea de sanidad corporal que de salud que mencionaba Aline entonces ahí hay una cuestión muy fuerte con respecto a a la ausencia de humanidad de afectividad una persona que está depresiva está muy cerca de tener inmunodepresión también digamos ¿no? entonces cualquier virus que entra te hace bosta por decirlo en cordobés ¿no? entonces a mí me parece que ahí hay una cuestión muy interesante y que hay algo de lo cual no están a cualquiera le pasa que cuando yo supongo que a todos los que estamos acá en la sala de Zoom en este momento lo que más añoramos son los abrazos las juntadas con amigos el afecto hacia nuestros mayores fundamentalmente mi vieja tiene 90 años cuando voy la veo de lejos digamos ¿no? paso por mi casa pero ya vive con mi hermano y con mi sobrino y no la puedo ver tiene 90 años o sea yo ando a la calle tengo miedo digamos ¿no? pero sin embargo esa es una de las cosas que tal vez más sufrimos y que nos hace sentir más mal y que nos hace permanecer triste durante buena parte de este pasar durante los días y esto lo que implica también es una población debilitada porque la persona que no está contenta que no está alegre que no está feliz no puede trabajar feliz no puede estar no puede tener por decirlo así entre comillas ¿no? un cuerpo sano entonces en ese sentido me parece que la cuestión de la afectividad es fundamental para que nos podamos sentir bien y ojalá que en algún momento los modelos médicos no sigan siendo este modelo médico hegemónico y los médicos rocen más por una formación más humanitaria y más social digamos ¿no? por eso generalmente cuando se encuentran un médico y alguien que está en el área de ciencias sociales sobre todo la gente que trabaja en salud mental se logran trabajos interesantísimos en términos de aplicación de métodos de salud mental que son más o menos novedosos que implican una cantidad de otras cosas que no son tradicionales a las cuales estamos acostumbrados por más que nosotros podamos hablar mucho estamos acostumbrados a una cultura de ir al médico cuando te duele algo cuando te pasa algo y que te den una pastillita y se te pase pero por otro lado también Argentina debe ser una de las es uno de los países en donde más se practica la terapia digamos entonces también eso muestra necesidades de algún modo de la población por lo cual las poblaciones como la nuestra no la pasan para nada estando encerrada y lejos de los afectos así que me parece que esa es una dimensión muy importante a tener en cuenta porque además sin querer adelantarme a la cuestión esto también va a redefinir qué va a ser de nosotros como sociedad después de esto cómo vamos a reconstruir los vínculos nos vamos a poder relacionar de la misma manera los niveles de interacción y de proximidad social que estamos acostumbrados a tener van a ser los mismos a mí particularmente eso me preocupa porque creo que nuestra cultura es una cultura en donde el afecto es central es central y después de esto no sé qué va a suceder entonces me parece que también es importante pensar en esa dimensión en el después en ese sentido que el después no puede ser reconstruido con esa lógica de la medicina tradicional sino que habrá que pensar en otros modelos bueno voy con otra pregunta del público no va a haber sorteo porque no hay lotería nacional así que bueno este Leo dice buenas tardes me sumo por acá sumando me sumo por acá sumando lo dicho por los otros participantes acaso estamos pensando en cierta circulación del discurso higienista de la salud con cierta correspondencia con el disciplinamiento de los cuerpos en el imperativo categórico de la integridad y en este marco la llamada no iba a normalidad a la que aluden los medios como dispositivo estético y político qué es lo nuevo y qué es lo normal pregunta difícil pregunta difícil al que la quiera tomar no yo me voy a ir por lo último porque primero que para tener una nueva normalidad lo anterior tenía que ser normal y bueno me reservo la opinión sobre lo que si lo que teníamos era normal o en qué sentido de normal podemos hablar y la otra pregunta es si normal es bueno necesariamente y cómo podemos hablar de nueva normalidad si todavía no pasamos esto que decía al principio un poco en broma pero cómo vamos a hablar de lo que viene si todavía no atravesamos lo peor de lo que está ocurriendo es impresionante ver lo complicados que estamos con la cuestión de Eugenia habla del tiempo pero es el tiempo es la incertidumbre el no poder planificar y el querer y el querer colonizar el futuro ¿no? como no sabemos nada de lo que nos está pasando entonces ya nos anticipamos y ya construimos un edificio que llamamos futuro y diseñamos lo que va a suceder ahí y todavía no transitamos esto y quizá tenga sentido transitar esto quizá tenga sentido transitar esto para justamente que lo que venga después sea otra cosa si no vamos a seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo lo que vamos a hacer es colonizar el futuro como si colonizáramos Marte y fuéramos a replicar todos los desastres que hacemos acá pero ahora en Marte entonces vamos a atravesar la pandemia para volver a hacer lo que ya hacíamos a mí me preocupa la idea de normalizar me preocupa la idea de disciplinar me preocupa sobre todo la idea de no dejarnos el espacio para cierta incertidumbre me preocupa clausurar demasiado pronto las preguntas recién estaba pensando que digo frente a la pregunta que no era para mí la contestó Marcelo o si era para mí pero la contestó Marcelo de si tenía sentido el aislamiento y si era pronto o si era tarde que bueno que fue temprano una vez hicimos algo temprano decimos los argentinos siempre venimos a la cola una vez que nos anticipamos y me acordaba de una frase que alguna vez la pensé para alguien que se enojaba mucho que no me acuerdo que el filósofo la dijo y que dijo enojarse es una cosa muy sencilla pero enojarse en el momento oportuno con la persona correcta y en la forma justa eso es una cosa muy difícil para paraseándolo yo diría imponer una cuarentena es una cosa muy sencilla pero imponerla en el momento justo de la manera correcta y con las restricciones oportunas eso es una cosa muy compleja entonces me parece que no nos apuremos a cerrar los debates no nos apuremos a cerrar las incertidumbres no nos apuremos a construir una nueva normalidad sobre la base de una anterior que era insatisfactoria y de una futura que no podemos conocer quizá lo mejor que podemos hacer es atravesar esto abierto a los interrogantes dejarnos atravesar por lo que nos pasa y tratar de apoyarnos en el otro de cualquier forma y aunque sea a la distancia porque en la pobreza y nuestro es un país pobre muy pobre en la pobreza las redes sociales son una fortaleza y si destruyen eso no nos queda nada entonces esto es lo que no podemos perder yo no sé si es el Estado me parece que estas redes vienen más por abajo son mucho más horizontales son reticulares se desarman y se pueden volver a armar y esa capacidad de volverse a armar a eso es a lo que tenemos que apostar no a una no a una rápida cancelación de lo que nos está pasando con una respuesta de un experto que nos dice lo que tenemos que hacer bueno no sé si alguien más quiere agregar algo si no paso a otra pregunta pasa otra pregunta bueno esta pregunta me parece que es para Eugenia pero bueno nuevamente pueden contestar también los otros dos invitados dice es de Leonardo y dice pensando en el control social horizontal que Eugenia comentó brevemente y el clima de violencia que comentó Anina pensando en los casos de los individuos que armados con sus celulares con cámaras y conectados a internet comienzan a denunciarse entre sí públicamente frente a la más mínima falta de la cuarentena descubierta en el otro actuando desde esa lógica de guerra desde una posición de miedo y desconocimiento en qué medida nos hemos convertido en una fuerza autorrepresiva que actuando sin regulaciones puede alcanzar niveles de abusos de poder con características aún desconocidas dale que sos vos tomá eso es para vos Eugenia es toda tuya espero que no que sos una máquina represiva me fui a buscar algo bueno me parece que Leonardo da cuenta de toda una serie de vivencias que tenemos todos ¿no? a todos nos ha pasado lo que hablábamos antes de discutir la cantidad de vecinos policías que tenemos pero yo perdón que tosa pero yo yo creo que uno no puede engañarse con el malestar que tiene ¿no? entonces es como que estamos escuchando también con relación a preguntas anteriores estamos como buscando señuelos para poder permanecer sensatos normalizados disciplinados para hacer algo con la angustia o lo que cueste me parece que hay que dejarse atravesar también por el malestar mirarse en el espejo como decía Marcelo hace un rato y decir sinceramente la antigua normalidad me sentía bien quiero retornar a eso qué anhelo qué anhelo qué no anhelo qué me hace sentir saludable y bien con otros entonces digo me parece que en ese sentido no nos podemos engañar con el malestar que hoy nos atrave no es algo que se pueda correr el cuerpo hoy nos encontramos con eso cara a cara y sí me parece digamos que que uno de alguna manera trata de encontrarse con otros de algún modo a través de esta rara manera de vincularse a través de una llamada telefónica digo pero uno necesita sentirse en contacto con otros ahora esta cuestión que planteaba Leonardo también estaba antes y ahora puede expresarse más claramente pero también hay formas de cuidado que me parece que lo estamos viendo porque así como los viejos medios no hacen más que mostrar cajones cosas y demás también lo que nos muestran lo que celebran son estas formas de policiamiento entre vecinos que aparecen una y otra vez entonces bueno eso es como una nueva dosis de malestar que nos están en el mismo lugar y me parece que lo que tenemos que hacer es robar la posibilidad de otra vida de otra manera de querer estar juntos y con quién queremos estar juntos y eso en ese sentido me parece que esta es una experiencia en un punto muy tensa que no nos puede permitirnos que nos estafemos a nosotros mismos porque nos limitamos mucho tiempo más en relación a cómo queremos vivir a cómo queremos estar con otros a qué tipo de sociedad queremos ser parte a cómo podemos pensar una salud con un modelo que desde hace años viene siendo un modelo que reconoce que es un proceso de salud de la enfermedad y que hoy en el siglo XXI no ni siquiera se considera entonces digo me parece que hay un momento donde no nos podemos no está bueno que nos engañemos más es como de vuelta a la cuestión infantil que decíamos antes ¿no? o alguien se acusa ¿no? y dice que te estás portando mal o alguien tomó una decisión adecuada en el momento adecuado y me parece que también los problemas interpelan a todos los sujetos adultos yo le decía a una a mí hace un tiempo bueno yo hace muchos años soy huérfano y sé que no hay padre no hay padre no hay padre entonces si somos una sociedad adulta eso implica qué hacemos entre todos para cuidarse cada uno para cuidar a los otros no tratemos de pensar que un padre o no o no juguemos el terrible juego ¿no? del policía y el ladrón porque bueno justamente esta posición infantil es en la que nos chata a una posibilidad de libertad a poder trazar otra ruta otro camino algo que nos tenga casi escandaloso y que estamos tan detenidos ¿no? pero si también renunciamos a esa posibilidad por lo menos de pensarlo de proyectarlo desde hoy bueno trago el malestar digamos ¿algún otro quiere aportar? ¿quienes la pregunta? bueno voy a buscar una divertida ¿qué opinión tienen el respecto de las teorías conspiranoicas las cuales dan lugar a posturas políticas profundamente anticomunistas o de izquierda ejemplo Bolsonaro o la campaña de antimédicos cubanos es más divertida que las otras ¿cómo es la pregunta? yo la había visto porque vengo viendo el chat sobre las teorías conspiracionistas de pensar que el virus se gestó eso que circula a nivel americano digamos de Estados Unidos y bueno yo no sé también es es difícil la cuestión ideológica situarla en algún punto porque yo les les diría ¿qué sería de los países latinoamericanos si fueran colonia de un gobierno chino de la hegemonía china? ¿se imaginan cinco minutos bajo ese régimen? y por otro lado las medidas de muchos de estos gobiernos relajadas en torno a la cuarentena digamos el aislamiento muestran un costado más liberal que de derecha en todo caso el problema tiene que ver el modo en cómo interviene los sistemas de salud la falta de acceso a las poblaciones porque son sistemas mucho más exclusivos que el nuestro nosotros mal que mal tenemos un sistema de salud abierto que tenemos acceso vos te enfermás en Chile en Brasil o en Estados Unidos y si no tenés un seguro médico pagado fuiste digamos básicamente entonces a mí me parece que las teorías conspirativas siempre están presentes porque es una forma de poner también la responsabilidad afuera y es una lógica que está tematizada desde el cine hasta el sentido común es más me parece que es un punto en donde se se tocan mucho algunas posturas intelectuales más que pueden llegar a rozar el ridículo en buena medida porque lo que quieren es sacar la culpa afuera y por otro lado el sentido común y lo que comparten en el fondo es una actitud conservadora no es otra cosa me parece que bueno para mí es ridículo digamos yo cuando veo que hay gente que se esmera por decir que China es buena porque van en un avión a buscar insumo digo sí tenemos una base militar tenemos los pesqueros que vienen y no sé si será un intercambio o qué pero hace un par de semanas los niveles de saqueo que tenemos en el mar argentino con una pista ilegal de barcos que en su mayoría son de China es tremendo entonces ahí me parece que más que más que otra cosa es la necesidad de construir una opinión en torno a algo que cuando uno lo analiza en términos profundos y en términos geopolíticos no tiene mayor sentido digamos lo cual no implica que Bolsonaro y Donald Trump son unos tarados digamos son unos dementes y una cantidad de cosas pero me parece que no no explicaría demasiado en términos geopolíticos no tendría coherencia pero bueno es una opinión muy personal también la mía estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Marce no tengo mucho más para decir lo único que los conspiranoicos son divertidos realmente lo son porque son unas teorías totalmente desofilantes de por qué estamos como estamos y nunca qué hicimos nosotros o qué no hacemos o qué deberíamos hacer siempre es desplazar la culpa afuera igual me voy a decir solo reforzando lo que decía Marcelo que China tiene un gobierno súper autoritario tienen hasta lectura de rostros para ver qué opina la gente o qué caras pone si está lo suficientemente sonriente es un es un sistema que es fuertemente autoritario lo de los médicos cubanos la verdad que nunca no sé si venían a cuento de algo en particular o no pero no tendría ningún elemento para decir que está mal ni que está bien ni nada porque sea Cuba no me parece que haya que pensar algo en particular sí podemos pensar algo esta cosa tan graciosa que yo la llamo de la tiringuería argentina porque salimos a aplaudir a los médicos cuando todavía no teníamos ni casos en los hospitales y una semana después le estaban poniendo carteritos en los ascensores o en los edificios que se fueran que los iban a enfermar a todos y los aplaudimos sin necesidad los perseguimos sin necesidad hay cosas que son verdaderamente inexplicables en Europa en Italia se aplaudían a los médicos porque estaban desbordados se estaban trabajando mil horas tratando de salvar mil vidas y las cosas tenían un sentido acá y te damos el aplauso bueno son maneras muy peculiares me imagino que cuando de verdad se conviertan en las personas que salvan vidas o que están ¿qué vamos a hacer? ya no se pueden tirar fuegos artificiales porque están prohibidos no se dieron cuenta de todo lo que está prohibido los globos que se tiraban antes con aire están prohibidos los globos artificiales están prohibidos nos queda el aplauso ¿prohibieron el alcohol? ¿o todavía no tenemos ley seca? bueno pero hubo un intento no sé si vieron que hubo un intento de reducir el consumo de alcohol también ojalá que no pensando en los estados de excepción no solamente para distender un poco la chat otra divertida por favor no sé si es divertida voy con otra es de Vir dice esto es interesante la mayoría de los que estamos acá somos de la universidad pública lo nuestro es la resistencia y la universidad pública es la resistencia en este contexto ¿estamos resistiendo y creando? la pregunta tiene tu nombre me parece dice Marcelo ahí abajo hace muchos años te aclaro primero Vir que fui militante estudiantil dirigente y toda esa historia entonces para mí la universidad pública es una cosa profundamente importante pero sin embargo en toda la trayectoria que he tenido que sigo militando por la universidad pública lo que he notado es que hay una fuerte hay un fuerte sesgo clasista de la clase media que la universidad pública en realidad es un espacio colonizado por la clase media y por la clase media alta que los cuadros dirigentes de la universidad pública son de la clase media alta que hay una lógica de reproducción en ese sentido de clases que es muy fuerte la universidad pública lejos de ser inclusiva es un espacio expulsógeno de las clases populares ya sea por aplicar a rajatabla la cultura letrada o por exigir cierto piso cultural con recorridos que no tienen los sectores populares entonces yo me acuerdo que hace un par de años atrás sacaron de contexto o al menos trajeron una frase que había dicho María Eugenia Vidal acerca de que los sectores populares o los pobres no llegaban a la universidad una cosa si no genérico todos los que estamos acá sabemos que los pobres no llegan a la universidad en el club de León o en un lugar así lo hizo y fue un horror y yo veo por ejemplo que hay una cantidad de ciclos de complementación curricular o tecnicaturas pagas adentro de la universidad pública que la hacen los sectores populares que fueron expulsados de la universidad pública y gratuita entonces en ese sentido lejos de pensar que la universidad es una resistencia de hecho hasta los partidos de izquierda son espacios que han sido colonizados por las clases alca entonces digo pensar la pobreza y una cantidad de cosas adentro de la universidad es un problema si es un espacio de resistencia ideológica posiblemente frente a los atropellos eso me parece que está bueno digamos y está espiola en el sentido en que la universidad si es una usina de pensamiento crítico si en eso estamos de acuerdo ahora ¿qué estamos haciendo para resistir? no sé porque nosotros también aceptamos esta aparente normalidad entre comillas sabiendo que tenemos una cantidad de compatriotas que están muriendo de hambre que se están quedando sin trabajo y demás aceptamos también una lógica de flexibilización laboral nos transformamos en telemarketer rápidamente para poder operar dentro de esta lógica y poder garantizar la educación pública y me parece que bueno lo que podemos hacer lo que estamos haciendo no sé si lo estamos haciendo bien o mal no creo que estemos contribuyendo con eso a la resistencia demasiado sí me parece que la universidad puede producir información que pueda llegar a ser útil en este contexto no mucho más y acompañar políticas públicas que tengan cierto grado de seriedad y que no se tomen a la ligera me parece que por ese lado pasa hoy el rol de la universidad pública pero creo que lamentablemente lo digo con dolor digamos después de la ley de educación superior que se aprobó en el año 1995 para acá salvo algunos destellos del movimiento estudiantil y algunos sectores del movimiento estudiantil ha dejado mucho que decir la lucha política universitaria lamentablemente como espacio de resistencia nada más que eso ni más ni menos digo Eugeo Bani yo hablo un montón che quiero dejar que hablen de los demás me siento que hablé demasiado no bueno yo acuerdo en lo que plantea Marcelo a mí me parece realmente muy llamativo que la universidad pública digamos está atravesando este momento tan particular lo atravese casi celebrándolo quiero decir a nadie le puso mal lo que implica el teletrabajo nos sentimos culpables por tener un sueldo y entonces en función de eso aceptamos cualquier cosa estamos viendo que otros sindicatos hoy tienen como función bajar los sueldos de sus trabajadores porque bueno en este contexto parece que esta es la función y que vamos a esperar también que esto nos pase como trabajadores de la universidad o sea realmente a mí me hace poderosamente la atención no era una novedad que nos cuesta asumirnos como trabajadores pero esta cuestión celebratoria de algunos de hacer educación a través de la falta de piel que implican los bebés para mí es un desafío absoluto no le puedo hablar al ojo muerto de la cama me cuesta un Perú hablar del ojo muerto de la cama no hay para mí digamos una posibilidad de una relación pedagógica sino vuelo sino camino sino estoy rodeada de personas de si no puedo ver tus ojos si no puedo ver sus gestos si no puedo interactuar escuchar y acá parece que no pasa nada y también acá y lo digo esto como parte del Consejo Superior de la Universidad de la Unicórnula no estamos mencionando es muy llamativo que en todos los lugares lo que hay son ejecutivos ¿no? y parece que no importan las instancias de dónde se generan leyes de dónde se da el debate se trata de administrar lo que sea sean seres sean cosas sean seres como cosas entonces digo si me parece que la facultad de comunicación en función de los espacios que viene creando en función del desafío que nos planteamos como generación de generar condiciones para pensar junto con otros y tratar de generar espacios de libertad tenemos una posibilidad de hacer algo en estos espacios públicos porque no es menor eso en relación a cuestiones que investigar decir sí o no algunas cuestiones tener libertad para plantear cómo pensamos en líneas de trabajo trabajar con libertad en las aulas y demás que es bueno hay mi preocupación es en este punto nosotros mismos nosotros mismos como trabajadores nosotros mismos como sujetos que realizan un trabajo intelectual nosotros mismos vamos con nuestras anteojeras y miradas de clase que o sea no puede ser que no nos hayamos dado cuenta cuántas generaciones hace cuándo esto está la universidad pública se gira como sueño para los pobres y lo que decía el marzo bueno también pasa en la universidad de Córdoba qué lugar tienen más allá de algunos oficios o toda esta cualidad que ahora parece muy enfatizada en el tema de la pandemia bueno otra pregunta porque quedan poquitas del público le vamos a decir el público esta es muy difícil ahora también comento las preguntas dice ¿se puede hacer telemedicina desde una perspectiva del amor el cuidado y el sentido de la vida? primero habría que preguntarse si se puede hacer medicina de esa manera después preguntarnos si se puede hacer telemedicina y a veces se puede pero tienen que ser médicos y médicas muy particulares después lo tele se suma o se resta a veces no daña demasiado la posibilidad aunque yo comparto con Euge esto de que la telepresencia no tiene nada que ver con la relación humana que se da entre cuerpos en todas sus dimensiones y que hacer docencia así es tristísimo al margen de me engancho con una pregunta de Belén Angeleli por ahí que decía de los niños que los que inician un ciclo los que ingresaron a la universidad los que ingresaron a la escuela primaria los que ingresaron a la escuela secundaria los que ingresaron al jardín están totalmente desorientados porque no hay forma de que puedan haber hecho en una semana algo de integrarse a esa modalidad y en la casa simplemente se les postergó se les difuminó para ellos es más gramático que para todos los demás y en el caso nuestro para los para los interesantes universitarios esto es muy complicado no se puede remontar por más que uno puede ir a cosas en el aula virtual no hay forma no hay forma digo yo creo que nos tendríamos que plantear más en serio qué significa la ausencia de la relación entre personas concretas porque son muchas las cosas que sentimos que estamos perdiendo y que la virtualidad no la repone de ninguna manera yo estaba pensando recién en función de estas teleconferencias que no es la primera que tengo pero siempre me pasa lo mismo que quedarme dos horas sentada frente a una pantalla es una tortura insoportable ya por lo menos me paré a buscar un vaso de agua porque claro como no estoy en la universidad no me traen la botellita de agua tampoco Belén esposa date cuenta que tendrías que haber mandado con un remiso una botellita de agua es muy terrible lo que significa el cuerpo atado de la silla frente a la cámara lo que significa como oposición uno tendría que hacer la cartografía de lo que le duele lo que le está molestando mira ahí estoy viendo a Paula que se agarra un hombro a mí en general me duele el izquierdo a ella me parece que es el derecho pero digo a todos nos duele algo de estar es que no es una posición no es una posición que no sea dada naturalmente estamos forzando cosas y me pregunto cuántos forzamientos más van generando estas deformidades sociales que estamos viendo y pensar también qué les hemos restado para volver a la pregunta de Belén que no fue enunciada pero la voy a tomar qué les estamos restando a los niños y las niñas qué es esto estar 24 horas en la casa yo ya no tengo hijos pequeños pero justamente porque mis hijos son grandes tengo un neto y Nito estaba muy preocupado porque sentía que había perdido para siempre a sus amigos no los tenía más y la idea de que esto va a pasar y que se va a terminar en algún momento esa es una idea de los adultos los niños necesitan a sus amiguitos aquí y ahora no es dentro de un mes qué es un mes qué es un mes eso y ni qué hablar cuando son padres separados o familias que bueno digo ver a los abuelos todo eso es una pérdida afectiva que no sabemos qué qué otras consecuencias tiene qué está sucediendo con todo esto cómo nos va mapeando la cartografía qué surcos va trazando en nuestras emociones por eso decía hay que transitar todo esto primero para saber qué viene el después y todavía apenas estamos empezando a transitar ¿Euge o Marce alguno quiere agregar algo más en relación a eso? Bueno voy con una cosita simplemente porque de los niños se habla muy poco y se habla en relación a la vuelta a la escuela y eso también es como una cuestión muy complicada con relación a cómo miramos a los niños porque no se trata solo de la vuelta a la escuela y de cómo también la virtualidad y los viejos medios digo uno en el canal público encuentra de tal hora a tal hora para tal grado de tal hora para tal hora para la escuela media ¿no? como como si el problema y solución y esa lógica de problema y solución fuese directa sin ningún sin nada al medio y de resolución rápida me parece que lo que no se está planteando es justamente lo que lo que señala Varina que tiene que ver con cómo se vive espacio y tiempo según diferentes momentos de la vida ¿no? y entonces este poder pensar que sin saber porque no sabemos hasta cuándo dura ¿no? pero esta posibilidad por lo menos de decir en algún momento va a terminar como en sueño como posibilidad es algo que también tiene que ver con cierto momento de la vida y de la edad que uno lo puede hacer entonces no no pensamos en los niños como tampoco digamos y ahora venimos a descubrir cuál es la situación de adultos mayores como se dice ahora de una manera más políticamente correcta ahora lo venimos a descubrir ¿no? entonces de vuelta digamos parece que de alguna manera lo que hoy encontramos es una manera de estar con otros y estar juntos y estar separados por clase por edad donde hemos planteado que para los niños es importante tal cosa para nosotros como trabajadores seguir cumpliendo el trabajo y bueno y eso también lo tenemos que revisar y no puede ser que no sintamos algún malestar como decía yo antes o sea justamente me parece que esto no puede pasar sin que no nos diga nada de nosotros mismos individual y colectivamente bien había una justo una pregunta que iba también en esa línea de lo que estabas diciendo Euge que es quienes inician el ciclo crean su realidad en ese contexto desconociendo cómo será el contacto social real qué consecuencias tendrá ese registro ese inicio social entre ellos y ellas y hay otra pregunta de Eliana que dice frente a las lógicas relacionales y de control policiamiento de los movimientos ¿cómo pensamos los espacios urbanos en este contexto? ¿qué lectura en torno a las ciudades como marco de estas transformaciones podríamos realizar en este escenario actual? No sé yo había 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 escrito algunas cosas hace un tiempo y un ejercicio de escritura en el medio de la pandemia para sacarme algunas cosas que me estaban atravesando y recordaba que con Belén habíamos escrito hace unos años atrás un libro que se llamaba Urbanismo Estratífico separación clasista pensando en cómo se estaba transformando la ciudad de Córdoba de una manera cada vez más en los lotes de la parte de la cual se confía una ciudad y se fueron formando pornográficamente micro ciudades que se nominan como tal ¿no? desde ciudad gama a los barrios ciudad ¿no? y esos entornos de encierro y ahí habíamos escrito con Belén un texto que se llamaba vaciar la calle promete la circulación recuperando lecturas situacionistas y demás bueno creo que la calle fue vaciando de diferentes maneras hoy encontramos una manera muy particular y me parece también que cómo se vive el aislamiento se vive de manera desigual y combinada según estos espacios geográficos un un pibe que que siempre viene a vender plantines vino los primeros días después y me decía el problema es que nos crucemos de barrio el problema es que se den cierto atravesamiento de ciertos muros materiales y sensibles que hacen que para algunos el aislamiento se diga así naturalmente es del barrio como es imposible garantizar un aislamiento en una unidad habitacional ¿sí? entonces directamente se aísla se piense el aislamiento en clave de una zona y para otros será de una casa de una vivienda entonces pero esto como es naturalmente así y bueno y este pibe que vende plantines decía eso el tema es atravesar ciertos umbrales ciertos cuerpos fijos en determinados espacios y con vida social posible de manera como decía igual según las marcas de cada lugar ahora de vuelta digamos la pregunta para mí que es muy importante ¿con quiénes estamos juntos? ¿con quiénes venimos estando juntos? ¿con quiénes venimos compartiendo el espacio de la ciudad y demás? ¿de quiénes no sabíamos antes y no sabemos ahora y no vamos a saber? así que pero me parece también que cómo se reconfigura todo eso va a tener que ver con el paso del tiempo lo que sí estaba claro y eso lo veníamos viendo en el equipo de investigación es que el gobierno provincial que está bastante callado en los discursos de apertura de las sesiones siempre lo que le interesaba y cada vez más como Estado es garantizar la circulación eso es muy interesante porque lo que lo que aparecía como rol del Estado como propuesta del Estado provincial es que haya ruta que haya fibra óptica que una forma de entender la justicia social del siglo XXI es la inclusión digital entonces todo eran kilómetros kilómetros de fibra óptica kilómetros de carretera kilómetros de cloaca kilómetros de caños de agua de red entonces ahí también es muy interesante porque el tema es que como que nada se podía parar y ahora se para muchas cosas y bueno me aparecen con la posibilidad de algunas preguntas que con la locura de la circulación a veces no se le da esa posibilidad bueno yo voy con una pregunta porque que se me ocurrió ahora porque se habla mucho de el tiempo el cómo va a ser el futuro que el presente está detenido si el gobierno tomó la decisión en el momento correcto hay como una especie de proliferación de ideas del tiempo pero a mí me parece hace una apreciación muy personal que no hay una presencia del pasado porque en Argentina ha habido muchas epidemias la de la gripe española la de la poliomeritis la del sarampión en los 60 y esas experiencias del pasado no están en ningún lado ni en los medios ni en el estado pienso que yo trabajaba en el CIEX y había un equipo re grande de historiadores de las enfermedades que lo paga el estado digamos uno podría pensar que es un objetivo estratégico del estado ese ámbito del saber pero en esta pandemia no hay ningún saber o ninguna experiencia del pasado que esté circulando para más o menos no sé saber qué hacer o saber qué no hacer y yo les quería preguntar ¿por qué piensan que esto pasa? es una pregunta muy general y nada eso básicamente más que o cómo lo ven presente a ese pasado en el hoy o cómo no lo ven cómo lo ven ausente estaba buenísima la pregunta que respondió Eugenia porque bueno de vuelta tiene una cosita nomás y te respondo después Julián que es la cuestión de que el aislamiento y la posibilidad de circular en el espacio público también es directamente proporcional a la capacidad de movilizar nuestro cuerpo de manera privada es decir aquellos que no tienen otra opción que caminar o tomar un transporte público que implica mayores riesgos o la gente que se traslada en su vehículo básicamente eso también da cuenta de una configuración que no deja de ser de otra cosa que clasista que es lo que está habilitado y que es lo que no y con respecto a lo que decías yo también pensaba ahí que tiene que ver también con la configuración del capitalismo global esto de del mundo que está más preparado para hipotéticos conflictos militares para la guerra preventiva para para el saqueo de energía mediante invento de formas de invasión que llevan los países como Estados Unidos por ejemplo y no preparar un sistema para para enfrentar de manera con una respuesta global digo el sistema de con un sistema de salud global en buena medida o por lo menos con alguna política que pueda prevenir una situación de esta porque el capitalismo no se sigue sustentando sobre las formas de consumo de energía no renovables las formas de contaminación son enormes entonces el capitalismo también es un capitalismo de consumo pero de consumo de sus propios recursos del aire de la tierra del agua etcétera no se ha preparado para este tipo de cuestiones porque no le interesa evidentemente el modelo no exige eso el modelo del sistema capitalista está orientado hacia otro lugar entonces evidentemente no se le ha dado mucha bolilla a eso y en América Latina y en Argentina en particular el modelo extractivista es una lógica que no tiene lugar a discusión indudablemente eso me parece que en esa misma línea yo no viví ninguna de las pandemias que decís pero tampoco es que están tan lejos podríamos por lo menos a través de la historia oral haberlas escuchado yo no recuerdo nada lo único que recuerdo es cuando que era chiquito me ponían la sabina oral o estaba en la escuela a los 6 años y venían y te ponían una vacuna la única memoria construida sobre las posibilidades del sarampión o lo que fuera las tengo a través de las vacunas digamos sabiendo que si no te ponías la vacuna te podías tomar una de esas enfermedades pero además esto muestra que esta lógica del capitalismo contemporáneo te lleva a una vuelta a una suerte de premodernidad digamos porque tenés dengue tenés grip una gripe como esta que no la podés combatir y una en ese sentido es muy loco digamos como el círculo vicioso en el que está inmersa la lógica de reproducción del capitalismo yo tengo una respuesta un poco diferente estoy pensando además que dos días antes del aislamiento en el mismo centro de investigación que mencionaste el historiador especialista en FIOR española me dijo esto es idéntico a la a la gripe española ya y entonces que y nada que es idéntico así que va a haber una segunda una una segunda ronda de esto si es igual fin esa era la explicación que la historia podía dar a lo que nos iba a suceder es decir que no nos puede decir nada no es porque este historiador fuera un mal historiador era un muy buen historiador este era uno de sus trabajos principales tiene un libro sobre esto el conicet sacó algo sobre la la gripe española que está en la página lo pueden leer y que nos enseña la historia de esto bueno mi respuesta entonces por eso decía es diferente a la de Marcelo porque para mí hay cosas que son los puntos ciegos del capitalismo y que siempre se llaman virus es el lugar donde el capitalismo no tiene respuesta los virus informáticos que tiran abajo toda esta gran infraestructura por donde la vida pasa pero también los virus en el cuerpo antes de esta pandemia uno iba al médico por alguna razón y no le daba la tecla con el diagnóstico y le decía tenés un virus y le recetaba paracetamol y arreglate y ya se te va a pasar o si no pasaba entonces segunda opción de respuesta es psicosomático son los puntos ciegos son los lugares donde no hay respuesta yo no creo que se hubiera podido estar preparados porque a diferencia de otras enfermedades para esta no hay tratamiento no hay un buen tratamiento y no podría haberlo porque es una cepa nueva entonces no podían preverlo no se puede prever están como locos buscando un tratamiento formas de tratamiento etcétera pero por eso decía al principio se trata de condiciones que hay que tener previas y que no tienen que ver con el tratamiento de estas cepas particulares pero yo creo que son puntos ciegos y arriesgo algo más creo que es el lugar en donde el capitalismo revela su debilidad porque su problema son los cuerpos su miedo son los cuerpos y me engancho con la pregunta de Matías que estaba por ahí que la forma de subjetivación en la pandemia es construir el miedo la pedagogía del miedo no hay nada más peligroso que otro sujeto pero eso siempre es así no tiene que ver solo con la pandemia siempre el otro es la ocasión de los mayores dolores no solo como la amenaza de la delincuencia de un robo no, no también como la amenaza de que me rechace la amenaza de que se burle de mí la amenaza de que no me quiera el otro siempre es la amenaza y es el lugar donde más vulnerables somos quizás por eso estas sociedades han construido todas estas formas para mediar la relación con el otro porque el otro duele es lo que más nos duele y por eso para mí también el virus viene a revelar que estos son nuestros puntos vulnerables los puntos vulnerables son todos estos que nombramos nuestra manera de entendernos nuestra manera de tramar el vínculo la pobreza estructural en estas sociedades nuestro pésimo manejo frente a aquello otro que nos desafía o nos mueve el tablero nos deja en incertidumbre no nos deja planificar cómo reaccionamos frente a este miedo cómo reaccionamos frente a los otros es decir nos desnuda de una manera inédita dudo mucho que aquellos que pasaron por la gripe española hubiesen se hubiesen reconocidos a sí mismos de una manera tal que a nosotros nos sirva hoy porque estos de hoy somos otros que aquellos que padecieron la gripe española quizá nuestra fortaleza sea aceptar que estamos desnudos y ver entonces cómo empezamos a vestirnos de otra manera Euge no sé si querés decir algo o sí fue una me parece que la medida esta de guardarlo es una vieja medida es como una es la medida que se vino haciendo pensando en cómo estaba presente el pasado que vos señalabas esa medida de estar guardando es lo que se viene haciendo con relación a las pandemias ahora lo que a mí me llama poderosamente la atención que ahora en estos días uno pierde el día y la noche no va perdiendo la organización que tenía el armado del día a día y de las horas y cómo se despertaba cuando dormía y demás uno se pone por ahí a ver algo de película y lo que me parece muy interesante es cómo puede ser una película que lo había visto cuando se entretenó que era contagio plantea algo tan próximo a lo que estamos viviendo hoy cómo puede ser que cuando uno ve informes más documentales hay información relevante sobre la posibilidad efectivamente existente que había de que hubiese una pandemia en poco tiempo en función de que cómo se organiza la industria alimentaria en función de la velocidad y los lugares de aglomeración y circulación digo o sea había información sobre esto era una posibilidad era solamente el cuándo ¿no? entonces por eso decía a ver ¿qué hay cuando uno sabe lo que está haciendo y sin embargo lo sigue haciendo? entonces no hay que ¿qué puede tener sorpresa en este punto? porque había información con relación a esto había y esto lo tenían los que toman decisiones y esto se sabía en las instancias donde se generan conocimiento y esto tiene que ver con el desarrollo del capital que no para y eso es el tema no para no importa cómo ¿sí? con valores asiáticos con valores occidentales pero coloniza todo entonces sigo retomando lo que planteaba el tema Marcelo y esto se ha acelerado este proceso en función del desarrollo del capital a escala planetaria en función de nuestras transformaciones de la alimentación en función de la velocidad de la circulación en función de la transformación del turismo que trabaja Belén con una experiencia que habitamos casi como la marca que prenda la experiencia con todos y con todos por eso es tan difícil encontrarse con un otro porque un tour no es para nada un efectivo encuentro con un otro bien pero también ese paquete de experiencia que es casi un tocar y pasar o una experiencia protegida con ese otro es una marca de la experiencia contemporánea donde no nos digo como bien de esto la mina existe la posibilidad de que duela cuando uno conoce a alguien porque justamente en contra que con alguien es inseguro de salud no hay garantía no sabemos para dónde vamos no sabemos cómo termina si nos acertan si nos acertan si nos quieren si no nos quieren entonces digo tampoco es un dato menor la cantidad de cuando uno mira algunas investigaciones la cantidad de espacios públicos dedicados a la salud que se han cerrado en países como Estados Unidos ¿no? entonces si la salud viene de mercancía se cierran espacios hospitalarios y demás pero lo que no se puede frenar es la circulación de mercancías la generación de vías para que las mercancías de las personas circunen lo que se hace un rato bueno efectivamente la pregunta es ¿cuándo? pero entonces digo me parece que el pasado está presente en la intencetia de la medida que es la que parece que funciona que es estar guardado con la complicación de que estar guardado con electricidad con redes con viejos medios con nuevos medios con internet y con este telefonía celular es otro tema es otro tema ¿cómo estamos? creo que estamos un poco pasaditos del tiempo no sé qué dicen las coordinadoras si seguimos con una pregunta más o Belu si quizás si vamos cerrando si bien ya han pasado 15 minutos de la hora establecida me parece que por ahí si podríamos cerrar con algunas reflexiones finales si les parecen sé que estaban leyendo los chat también ustedes así que quizás quieran retomar algo que no fue retomado etcétera como para hacer un cierre de este conversatorio y desde ya digamos antes que termine los quiero invitar a todos porque vamos a seguir teniendo estos encuentros ya tenemos algunos invitados confirmados que van a ser publicados en la página de la facultad a medida que vayamos concretando las fechas y siempre va a ser digamos por esta metodología digamos de encuentro así que si te parece Pau eso tanto Marcelo como la Bani y Eugenia si quieren hacer como una reflexión final en torno a todo lo que se ha discutido y bueno damos por finalizado el encuentro bueno cierro yo digo digo algo yo y después no me parece primero agradecer la invitación en estos tiempos creo que una de las cosas que necesitamos es poder tener cierta interacción digamos por más que bueno estos sistemas tengan cierta limitación donde a veces tenemos que cerrar las cámaras o los micrófonos para que no se nos caigan las reuniones digamos está bueno poder poder conversar y distintos puntos de vista sobre bueno sobre una situación que está justamente recién en el horno y no sabemos cómo va a terminar de cocinarse por decirlo de alguna manera ¿no? a mí me parece que esto nos lleva a pensar en dos o tres dimensiones una es la dimensión temporal que está asociada fuertemente al al espacial que justamente en este caso la imposibilidad de desplazamiento la otra cuestión es pensar qué va a suceder con nuestras formas de interacción después que transitemos este tiempo que no sabemos cuál va a ser la temporalidad y de nuevo vuelve el tiempo me parece que el tiempo nos interpela permanentemente porque el tiempo es algo que no pensamos mientras lo tenemos más o menos controlado ¿no? y siempre le echamos la culpa al tiempo bueno hoy no sobra el tiempo y no sabemos qué hacer digamos básicamente ¿no? no sabemos qué hacer con el tiempo de disponer del tiempo para el ocio pero sabemos también que tenemos el trabajo también volvemos a una condición premoderna en donde no podemos trabajar no podemos separar el espacio laboral del espacio cotidiano íntimo personal familiar lo cual implica que también esto es una forma de perfeccionamiento del capitalismo que es la autoexigencia en el trabajo y estar trabajando todo el tiempo sin respetar los horarios tiempos y espacios me parece que eso también esto nos lleva a ver de alguna manera que el capitalismo opera de este modo en muchas profesiones ya en muchos trabajos hace mucho tiempo hace un buen tiempo y que bueno que tenemos que tener cuidado en ese sentido hasta donde transamos a futuro con este tipo de cuestiones en torno al estrictamente al trabajo es un temazo para laburar el tema trabajo me parece y lo otro es que nuestras sociedades evidentemente no dejan de operar con el a través del poder digamos con el miedo y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y el miedo transforma nuestra subjetividad nos obliga a posicionarnos de determinada manera y de repente hasta nos desconocemos pero estas sociedades operan con el miedo y es una cosa que en ese sentido pareciera que está intacta digamos que opera muy fuertemente sobre nosotros y nos interpela nos hace actuar nos hace posicionarnos me parece que son un poco las cuestiones que hay que que dan para pensar muchísimo en este tiempo en que estamos confinados de manera obligatoria digamos y preventiva también la palabra preventiva es muy interesante para analizarla los semiólogos ahí tienen para hacer dulce de leche Euge, Bani yo simplemente bueno salir un poquito de este cuadro me parece raro y bueno por ahí contarles a algunos que por ahí no saben porque justo vino el tema de la pandemia cuando recién salía la aprobación digamos no de la unidad ejecutora de la facultad sino de que bueno yo iba a estar al frente digamos los cuatro años de esa unidad ejecutora así que decirles que junto con Belén que está en el CIPECO y con Fabiana que está en la preparación científica desde ahí fuimos pensando este espacio como una manera de tomar aunque parezca extraño una especie de aire fresco volver a mirarnos aunque sea de esta manera porque no es otra hoy la condición de posibilidad que tenemos pero sin la necesidad de aunque sea vernos por un rato y escucharnos un poco escuchando una experiencia que preexistió a este momento y que es lo que se actualiza y uno anhela porque también por eso es importante lo que decía el Julián del pasado uno añora lo que ha vivido en un público uno añora eso que ha marcado de alguna manera su cuerpo lo que ha configurado su ensueño lo que ha sentido como calor próximo eso es lo que lo que lo ha configurado entonces bueno era simplemente decirle a los que por ahí no sabían que fue un espacio que el IESET es la mi ejecutora que tiene la facultad de comunicación y quería presentarlo perdón digamos en sociedad de alguna manera porque efectivamente no lo pude hacer antes por todo esto y decirle que es un espacio de investigación y comunicación que espera ser un espacio donde puedan circular ideas cuerpos todo aquello digamos que provoque algún tipo de movimiento que no sea este estancamiento que hemos estado nombrando también una y otra vez como esta visión congelada de que es la salud esta visión congelada de que hacer esos señuelos de este es el camino correcto y bueno que asumamos también la posibilidad de pensar con libertad con todos los riesgos que ellos tienen ninguna garantía como decía antes y bueno agradecerle a Marcelo y a Vanina que siempre y a Juliana a Paula a Belén a Fabiana y a todos ustedes porque bueno a mí es un gusto que sea de esta manera que les tenga su tiempo compartir un rato buenísimo Vani bueno voy a dejar pasar el PNT acá de la doctora Boito que hizo un chivito del IESET no quería agradecerles a la invitación a Belu Julián Paula Fabi y Euge y a Marcelo que no me invitó pero participó conmigo me aguantó pero bueno no es poco en estos tiempos y una sola reflexión final final porque terminamos no porque quería concluir nada ni porque mis reflexiones sean conclusivas pero pensaba que una de las cosas que escuchaban los medios últimamente era hablar de volver a hacer girar la rueda ¿y qué quiere decir volver a hacer girar la rueda? quiere decir incentivar el consumo ¿no? y yo pensaba qué ridículos somos que justo en el momento que lo que tendríamos que hacer es decidir qué es lo que tiene sentido y no estar comprando estupideces ni caer en esa cuestión del consumo compulsivo y darnos cuenta en este momento que realmente parece importante para eso de qué es lo que verdaderamente tiene sentido para nosotros y qué no se nos invita a seguir haciendo lo mismo ¿no? entonces me parece que quizá lo más interesante que tenga este tiempo es corrernos de ese lugar no seguir haciendo lo mismo parar la pelota y decir qué tiene sentido para mí qué tiene sentido para nosotros qué tiene sentido para nosotros como sociedad qué tiene sentido para nosotros como universidad qué tiene sentido para nosotros como amigos qué tiene sentido para nosotros como este colectivo que se ha juntado a pensar aunque las preguntas de ustedes tuvieron este espacio un poco limitado pero las agradecemos mucho porque pensar solos es muy distinto y la cabeza se llena de fantasmas entonces contra esa invitación a regresar a lo mismo a seguir haciendo girar la ruedita como el hámster paremos paremos y aprovechemos para pensar qué es lo que tiene sentido de nuevo les agradezco inmensamente a los tres la verdad que creo que plantearon temas que transversalmente vamos a ir tratando de retomar este primer encuentro era un poco para abrir la cancha digamos y vamos a tratar de ir como hilando más fino en relación a cada uno de estos problemas que instalaron ustedes incluso con sus reflexiones recupero lo que dice Lavani porque este ciclo fue pensado básicamente eso para dejar de pensar solos en este contexto de posibilidad poder pensar juntos escucharnos hablar aunque nos demos cuenta de las limitaciones que tiene este contexto de interacción digital pero bueno me parece que eso sigue siendo algo mucho más positivo que quizás estar masticando digamos este presente interrumpido en soledad por eso de nuevo les agradezco inmensamente no sé si los moderadores quieren decir algunas palabras pero si no bueno les dejo ya la invitación para el próximo encuentro y este video como ya les habíamos explicitado está siendo grabado con la intencionalidad de hacer algunas pequeñas ediciones y que pueda circular digamos por distintos medios digamos en el formato audiovisual también como para establecer otros ecos en este campo de discusión y que pueda circular el tema de la reducción de la cantidad de participantes era para hacer como un poco más prolita digamos esta interacción no sé si Fabi querés decir algo Pauli no la Fabi no no cuando se sortea la moto bueno entonces los dispensamos pueden desconectarse cuando quieran muchas gracias yo voy a hablar con mi representante por lo de la grabación del video no te vamos a descontextualizar quédate tranquilo bueno los que quieren irse desconectando se pueden ir desconectando damos por finalizado el encuentro chau 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 Gracias por ver el video.